Semidestruida y en medio del lodo quedó la Casa de Luz. Un deslizamiento la sorprendió mientras dormían. Estuve en mi casa de acá del barrio La Paz. A las cuatro de la mañana se vino un derrumbe y nos tapó todo lo de las casas. Quedamos inundados todos, perdimos los enseres. Yo tengo un negocio de comida rápida, los carritos quedaron todos totalmente en pérdida total porque se tapó con el lodo todo. El río se está llevando las casas, comiendo hacia arriba y el derrumbe va bajando por toda la calle. Otro que lo perdió todo fue Don Juan La Verde. En la madrugada de hoy cayó un aguacero muy fuerte y se me llevó dos puestos de trabajo que tenía. Yo me dedico a la arena, a sacar material en el río y se los llevó todos. Se me llevó los ranchos, se me llevó las adandas, todo me dejó danificado totalmente. Por ahí 20 millones de pesos más o menos estoy perdiendo o más. Pero qué le vamos a hacer, al menos estamos vivos gracias a Dios. Todo el potrero ahí. Ah, con razón la gente está ocupando. Allá se han montado, estaba la gente, toda la gente se han montado. Allá en los potreros, allá de los Ortegas y la gente salió a la calle. Imagínense, hicieron salir gente, hicieron salir gente que vivían más arriba y nosotros vivíamos. Desde Mineral Rol estamos trabajando en articulación con la alcaldía, con el fin de atender las emergencias presentadas debido a las fuertes lluvias. Desde el día viernes, en la noche, en la madrugada, desde muy temprano acudimos al llamado. Hicimos presencia en el lugar con un equipo de profesionales especialistas en geotecnia, con el fin de evaluar las condiciones de cada sitio donde estaban ocurriendo estas emergencias. Adicional a eso, estamos trabajando, apoyando con maquinaria, pese a la reapertura de las vías. En medio de la emergencia, un menor de edad de 14 años perdió la vida después de ser sepultado por el alud de tierra. A mí me empezaron a llamar a las 2 de la mañana en el barrio Villaclaré, a cual acudimos en compañía de la Policía Nacional. Hicimos un barrido desde el casco urbano hasta la vereda, a la Cristalina, sin novedades en Villaclaré. Dos casas que estaban en la playa se las llevó, una familia se les llevó todas sus pertenencias y la otra lograron salir a tiempo. Luego nos bajamos a hacer el recorrido para la vereda del 7, donde encontramos en el 7 un árbol que el río desocabó la raíz, lo tumbó y obstruyó el paso. Luego nos reportan de la vereda hábitat que un alud había tapado una casa. Efectivamente acudimos en compañía de la Policía Nacional y la comunidad y los líderes de este barrio. Y fuimos a la casa y efectivamente encontramos un joven de 14 años que quedó en el alud. Ya hicimos todo el proceso, lo sacamos entre todos con el apoyo de la comunidad. Llegaron los socorredores mineros, estuvimos entre todos y ese es el balance que tenemos. Tenemos muchos daños, muchas familias que algunas se han quedado sin nada, otras familias la casa se les ha llenado de lodo, han perdido sus enseres. Los funcionarios de la administración están recorriendo cada una de las veredas, haciendo un barrio y tomando los datos. Ya también habilitamos la Escuela Luis Agudelo como albergue provisional. Hemos contado con el respaldo de las instituciones educativas. Por otra parte, es incierto el paradero de Joan Sebastián Quiroga, quien al parecer habría caído a un abismo después de desprenderse un gigantesco alud de tierra en el sector del 10 en la vía Quibdó Medellín. Donde tuve la oportunidad de estar ahí a las 2 de la mañana, ese deslizamiento de tierra cayó en la carretera y arrastró un furgón. Eso lo tiró al río a trato. El actual también se habla de un particular, camioneto particular. Lo que sí yo vi fue el furgón que la cayó al río, eso era a las 2 de la mañana. Desafortunadamente estaba cayendo muchísima agua y la gente, como no les recomiendo, me tengo mucha precaución. Si ven que hay deslizamiento de tierra, está ayudando mucho, tengan prudencia. Me encuentro muy agradecido con el grupo Meteoro, con la comunidad indígena Zabaleta y con el señor Walter Arango, ya que se han solidarizado con la labor y la búsqueda de mi hermano, ya que la alcaldía de este sector no se ha manifestado, ni la Cruz Roja, ni la Defensa Civil, en la búsqueda de mi hermano. Me encuentro muy ofendido y sinceramente pido más apoyo, porque ya hoy completamos prácticamente 50 horas sin saber nada de mi hermano y la labor es encontrarlo. En ese sitio, en la vía que va de Quibdó a Medellín, hay 7 deslizamientos. La comunidad nos informó que al parecer había un vehículo que había sido arrastrado por la luz. Ya en el sitio, está el ejército asegurando para que proceda la Policía Nacional con la Policía de Carreteras y en vías que también ya llegó a Carmen de Atrato al sector de Las Sánchez para poder hacer la búsqueda y el rescate de la persona con vida o sin vida. Cuatro puntos críticos en la vía Quibdó a Medellín por el desprendimiento de bancos y constantes deslizamientos de tierra mantienen suspendido el paso vehicular. Las autoridades recomiendan el tránsito por la vía de Risaralda para llegar al Chocó. En tres días veremos cómo se perdió la banca en ese sector y qué afectaciones se tendrán sobre la infraestructura. Y esperamos que en tres días tengamos un concepto claro porque han venido los geotecnistas y empiezan los geólogos y todos los especialistas para verificar todo cómo está la parte alta de la montaña, toda la capacidad operativa de dos contratistas a disposición de la revolución del derrumbe y hayan quedado para desinnovar, sin embargo, los sitios más complicados estamos todavía en verificación. Esperamos entonces que en tres días demos un concepto con claridad de cuánto tiempo nos va a gastar la recuperación de la comunidad de bancos. Les pedimos a todos los usuarios de la carretera Medellín-Quibdó para acceder al departamento del Chocó que utilicen como vía alterna la vía por Risaralda, la vía por Pueblo Rico, por Pereira, Pueblo Rico, hacia Mumbú para llegar a Las Ánimas y a la capital de Quibdó. Esa es la vía alterna que ha tenido complicaciones también, pero tenemos garantía de que no hay pérdida total de banca y que podemos movilizarnos hacia allá. Por ahora estamos trabajando en toda la capacidad operativa de dos grandes contratistas al servicio de la remoción de este importante derrumbe. Fatal, fatal. Desde la noche anterior por la lluvia, mucha lluvia, mano. Entonces, muchos deslizamientos de tierra. Estamos aquí desde las 2 de la mañana. ¿Y no ha podido llegar a Medellín? No, y hay muchos derrumbes ahí para arriba también. ¿Y hay gente trabajando? Pues hasta el momento no han dicho nada, porque uno, lo que pasó ahorita con nosotros se regresó porque no les dijeron nada, entonces se regresaron. ¿Qué piensa usted de esta vía que lleva tanto tiempo haciéndole trabajo y no se ha podido terminar? No, muy demorado, mucha... No sé si había mucha negligencia con esta obra, mano, pero la verdad que ya es hora de que tomen cartas en el asunto con esto. Se espera que para el próximo miércoles se pueda al menos dar paso en uno de los carriles de la vía que comunica al departamento del Chocó con Antioquia.